¡Fijaos! ¡Los Hoompa Loompas! ¿Qué están haciendo? Creo que van a obsequiarnos con una canción. Es un gran acontecimiento, claro. No tienen público desde hace un montón de tiempo. ¡Los Hoompa! ¡Los Hoompa! Aunque debemos admitir que un cambio dos hace sufrir, los engranajes al girar con fuerza van a triturar el fruto aquel lo que hay que ver. ¡Los Hoompa! ¡Los Hoompa! ¡Los Hoompa! ¡Los Hoompa! ¡Bravos! ¡Muy bien! No son un encanto, no son adorables.